¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Por un instante creí que ibas a comerme! ¡No como porquerías! ¡Ay, porquerías! ¿Por qué? ¿Porquería yo? Te lo voy a decir así Tal vez no tenga plata Tal vez no tenga una cara bonita Tal vez no tenga una moto Tal vez no tenga un auto Tal vez no tenga una casa No tengo una mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!